En una carta aclaratoria para este medio, el líder nacional del PRI negó haber sido beneficiado por el gobierno de Rafael Moreno Valle, ex gobernador del estado de Puebla. A continuación, el escrito textual. Es absolutamente falso que el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, haya sido beneficiado por el gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla, como se afirma sin sustento para el otorgamiento de concesiones para taxis. Todos los permisos con los que cuentan los automóviles para funcionar como taxis, propiedad del doctor Ochoa Reza, fueron reportados en su declaración patrimonial desde el 2012, en su 3D3 y su 3D3 Plus desde el 2016. La adquisición y puesta en operación de taxis en diversos lugares del país se ha realizado a lo largo de 18 años. En todos los casos, los taxis fueron comprados a particulares y nunca a través de concesiones otorgadas por el gobierno estatal al doctor Ochoa Reza. Ello dentro del marco de la ley y cumpliendo con el pago de los impuestos correspondientes. La nota que en su medio publica claramente establece los trámites que se deben cumplir para lograr dichos permisos. No hay prueba ni habrá de ningún trato preferencial para el negocio de taxis de Ochoa Reza. No hay prueba ni habrá de ningún trato preferencial para el negocio de taxis de Ochoa Reza.